ISO 21 Todo bueno, todo bueno, todo bueno Todo bueno, todo bueno, todo bien Viviendo la buena vida Viviendo la buena vida Así lo malo se olvida Viviendo bueno a lo bien Todo bueno, todo bien Todo bueno, todo bueno, todo bien I feel good, I never felt better Feel relaxed when I'm under pressure I got the treasure, my princess She give me pleasure, life's a fiesta Y'all know we be bueno living Fuego, we be lit, we winning Will it stay chilling, peace be chilling What more can I say, we top billing Todo bueno, todo bueno, todo bueno Todo bueno, todo bueno, todo bien Viviendo la buena vida Viviendo la buena vida Así lo malo se olvida Viviendo bueno a lo bien Todo bueno Todo bien Todo bueno Todo bueno, todo bueno, todo bien Todo bueno Todo bien Todo bueno Todo bueno, todo bueno, todo bien Live right now like mañana We in Vegas in my cabana We don't sleep, who needs them pajamas All the way up like we are marijuana But I stay sober, keep my composure Got the motor running till the party's over Taps stay chilling, peace stay chilling What more can I say, we top billing Blanco y negro como el Yin Yang Black hay pizza, hay whippy So I'm 21 Baby, estamos ready pa' subirle Siempre clean y nunca pa' bajarle Conmigo, mami, pierde los modales Sobe, sobe como nube Mira como ployes, ey Tú eres my queen Y hago que tu cuerpo sude Hace que las ganas se me acumulen Ey Sobe, sobe, vuela como nube Todo bueno, todo bueno, todo bueno Todo bueno, todo bien Todo bueno, todo bueno, todo bueno Todo bueno, todo bien Viviendo la buena vida Viviendo la buena vida Así lo malo se olvida Viviendo bueno a lo bien Todo bueno Todo bien Todo bueno Todo bueno, todo bueno, todo bien Todo bueno Todo bien Todo bueno Todo bueno, todo bueno, todo bien Yeah, we made a killing, now we walking on the ceiling Cause we said we had a feeling, now we over here chilling We wasn't stealing, no we wasn't drug dealing Got the whole damn planet with a classic mass appealing We overachievers, we be overachieving I know that we're dreamers, but we're living a dream We kept on believing when nobody believed us We collaborated cause we're living supreme Cause no matter if it's snowing or raining or You ain't gonna never catch Willie complaining Even when I'm going through some really hard changes You gon' hear me explaining that the life's amazing, oh yeah So don't stop me if I'm dreaming Cause I'm just over here just living my dream I'ma keep believing if nobody believes me Keep collaborating till my life is supreme Todo bueno, todo bien Todo bueno, todo bueno, todo bien Todo bueno, todo bien Todo bueno, todo bueno, todo bien